Calle 35 Calle 35 es una iniciativa que fue tomando forma a fines del año pasado entre 5 apasionados por la fotografía de Calle que es un subgénero documental que entró en boga hace muchísimos años en el mundo anglosajón y nosotros creemos que tenemos propuestas que podemos, con nuevas miradas que pertenecen a nuestro mundo al mundo mediterráneo y bueno, la manera de llevar a la práctica todo esto fue formar un colectivo donde divulgar todas estas propuestas La idea nuestra es que sea abierto a todas las propuestas que de alguna manera estén enmarcadas dentro de la fotografía de Calle nosotros somos un grupo muy plural somos un grupo donde cada uno tiene su mirada pero que en sí complementa uno al otro para lograr que sea un bien democrático y a partir de allí la propuesta se va generando Es muy difícil contestar eso ahora a nivel profesional como te dije al principio somos un grupo que nos apasiona todo esto Sabemos que todavía hay un cierto entre comillas menosprecio de la fotografía de Calle no se mira o la street photography no se mira todavía con ese ojo documental como se puede mirar el fotoperodismo narrar una historia visual con varias imágenes Lo nuestro es un poco más centrado en la composición de una imagen en un instante uno tiene que estar suficientemente es como que vamos cazando la imagen en un momento muy rápido en la calle donde uno tiene que estar muy atento a todo eso entonces el guiño tiene que estar dentro de esa imagen entonces trabajamos de otra manera y esa propuesta es una pasión que es un plus que tenemos que por ahora no lo vemos como una cuestión profesional sino como una propuesta donde aglutine a todo ese trabajo de toda esa gente que quiera, no sé que nosotros sabemos que tiene esa pasión y bueno, ese es el principio después más adelante se irá viendo cómo se concreta todo esto Bueno, ya estamos trabajando en nuevas propuestas que están de nuevos fotógrafos que están semanalmente entrando en el colectivo el blog estamos trabajando publicando un post o dos por semana de información, novedades nuevas perspectivas de la street photography a nivel mundial informaciones de los festivales que se están haciendo miradas de nuevos maestros o sea, miradas de los maestros clásicos de las street photography también de los últimos 40 años o 50 años tenemos otros proyectos que bueno los iremos proponiendo a medida que ya tenemos abiertas las ventanas de ciertos colectivos estamos en contacto con dos o tres colectivos en un caso del SECON2 REAL que es un colectivo agrupado de fotógrafos austríacos y alemanes también estamos en conversaciones con algunos fotógrafos de INPUBLIC que es un colectivo creo que de origen inglés y norteamericano también estamos conectados con otros fotógrafos de Francia de la fotografía de calle bueno, estamos buscando los horizontes por medio de las redes sociales no tiene más que escribirnos a info arroba calle 35 punto com que nos mande un pdf con 50 imágenes en baja en baja resolución en 72 ppp y 1024 el lado más largo que sean potentes y que bueno que se atrevan a mandarlas que serán bienvenidos bueno, empiezo por la derecha Rafa Badía Domingo Venero Barberán Rafa Pérez y a mi izquierda Carlos Pietro Capdel todos con muchas ganas de hablar no sé empiezo por aquí bueno, esto yo soy Rafa Badía y la propuesta de calle 35 es en principio hablar espontáneo de amigos que se reunen para hablar de fotografía compartir libros de fotografía enseñarlas tomar café incluso hacer seccioncillas de blues y demás en realidad es una cosa informal que he ido tomando a través de la web y de alguna presentación más cuerpo y que estamos creciendo mucho quizás incluso demasiado estamos un poco asustados del éxito en el sentido de que tenemos que digerir con poquito a poquito cómo va creciendo la cosa e ir participando en festivales como el de Argentona que tenemos en breve etcétera, etcétera bueno, es una propuesta abierta pero nos vamos a tomar también un poquito con calma puesto que hemos pasado de 5 incorporaciones a 11 en menos de 2 meses y queremos darle el aire en la subida como Dios manda Domingo apunta alguna idea por favor no, idea ninguna simplemente dice que estoy muy orgulloso de formar el grupo con vosotros cuatro y que esto como dice Rafa está creciendo y veremos cómo va evolucionando está muy bien bueno, pues yo simplemente que espero que calle 35 sirva para para lo que nació en un principio que es reivindicar la fotografía en espacio público que no pasa nada porque un señor se pase con una cámara intentando documentar la época en la que nos ha tocado vivir bueno, yo simplemente también decir como Domingo que estoy muy contento de estar con ellos y que es un orgullo personal para mí y que estoy aprendiendo junto con ellos a hacer fotos de calle lo cual está muy bien gracias a ustedes gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.